El Hospital Susana López de Valencia cuenta con una política de humanización. Esta política nos ha permitido tener una atención humanizada para todos los pacientes y sus familias. Una de nuestras políticas es la línea 1, atendemos a los pacientes con empatía. Para esto contamos con nuestros anfitriones de servicio, uno para el bloque adultos y otro para el bloque pediátrico. Ellos contribuyen al bienestar de nuestros pacientes. Nuestra línea 2 comprendemos a nuestro personal. En ella, a través del Espada Hospitalario, buscamos generar un bienestar y disminuir el estrés psicosocial que puede tener el trabajador de la salud. El Espada Hospitalario está conformado por diferentes estrategias alternativas, metodologías como aromaterapia, el jazz y un ambiente agradable. Este espacio dentro del hospital, el cual le brinda bienestar a nuestros colaboradores. Otra de nuestras líneas es la línea 3. Reconocemos la importancia de la familia en la recuperación del paciente. En estos momentos, nuestros anfitriones de servicios realizan videollamadas para que las mamitas puedan continuar fortaleciendo el vínculo afectivo entre madre e hijo, buscando no solo el bienestar físico, sino emocional del bebé y la madre. Así también aportamos y contribuimos a fortalecer el binomio madre-hijo. Nuestra línea 4 aborda el acompañamiento emocional y espiritual. Sabemos la difícil condición que es tener una enfermedad y estar en una institución hospitalaria. Por eso brindamos un apoyo espiritual para nuestros pacientes y sus acompañantes. Un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y el equipo de humanización atiende estas necesidades para el paciente y su familia. Nuestra línea 5 es el manejo del dolor. En el Hospital Justana López de Valencia estamos comprometidos con la atención integral y el manejo del dolor para nuestros pacientes. Tenemos estrategias como la escala de medición del dolor que se le entrega a todos nuestros profesionales para que en compañía de los pacientes evalúen el nivel de dolor que tienen. Tenemos estrategias desde el área de urgencias hasta los servicios ambulatorios. Una de nuestras estrategias más poderosas es el clavón hospitalario. El equipo de humanización se transforma para dar vida a estos personajes que ayudan al bienestar del paciente. El doctor Papo, Ñeñel y la chiquitina alegramos los días de los pacientes en el hospital. Nuestra política de humanización es uno de los pilares en el direccionamiento estratégico del Hospital Justana López de Valencia. Desde el equipo directivo apoyamos y fortalecemos todas las actividades tendientes a cumplir con los lineamientos de la política. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo que hace parte de todo ese proceso macro que conlleva hacer una difusión de todos esos valores institucionales y son nuestra fortaleza para cumplir con un objetivo que es nuestra misión de prestar unos servicios seguros y humanizados. Igualmente, para nosotros ha sido un pilar fundamental para nuestra cultura organizacional, pensando en ti, doy lo mejor de mí.